Es muy bueno volver a vernos y encontrar caras que han estado con nosotros en estos espacios, que nos han visto de alguna manera no solo crecer a quienes hemos hecho parte de este espacio hermosísimo, sino también este mismo escenario. Ustedes han ido viendo esas transformaciones que ha tenido la cueva, el equipo, y siempre en estos 17 años bajo la dirección de nuestro queridísimo Heriberto Fiorillo, para quien yo les pido este primer aplauso de la mañana. De esa forma le agradecemos, no solamente haberse soñado esto, sino seguir manteniéndolo. 17 años, él aún está acompañando a este equipo, y para nosotros es de verdad un honor muy grande hacer parte de esto. Hay instituciones que nos permiten, con su apoyo, llevar adelante iniciativas como estas. El equipo de RTBC, por ejemplo, TEPSA, Fundación Sura, Bancolombia, Universidad del Norte, Gases del Caribe, Ministerio de Cultura, Fundación Grupo Argos, Fundación Nutresa, Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, Cinemateca del Caribe, EfectiMedios, Tecnoglas, Zona Franca de Barranquilla, Grupo Planeta, Área Cultural del Banco de la República de Barranquilla, Alianza Francesa, Alcaldía de Cincé, Telecaribe, Movistar, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Gama, Artvis, Transmetro, Universidad del Atlántico, Universidad Simón Bolívar, Universidad de la Costa, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, Diario ADN. Y un agradecimiento también muy grande a Flor de Lis, Schaller Design Group, Vivian Ferris de Anticua, y al equipo de la Universidad del Norte, que nos ayuda a contarle al mundo entero, a través de los streamings, a través del registro de este espacio, todo lo que estamos llevando adelante con el Carnaval Internacional de las Artes. Gracias a los estudiantes, a los profesores y a todo el equipo de la Universidad del Norte que ha estado con nosotros estos días y estará hasta el domingo. Estamos en una sesión que comienza bien especial, no solamente porque es la primera de este día, sino porque contamos con dos invitados maravillosos que queríamos tener aquí hace mucho tiempo. Ahí va Juli, consintiendo a nuestros invitados, como es costumbre, ¿ah? No merecen menos. Esta es una sesión, es una visita que queríamos, no solamente de nuestros invitados, sino del grande José Félix Fuenmayor, porque viene a la cueva en este momento, a través de esta sesión con Pedro Badrán y Alvio Martínez Simancas. Decía el escritor Héctor Rojas Heraso, que se necesitaba tiempo para que la obra de un autor fuera encontrando su espacio, su valía, su trascendencia y la valoración de generaciones atemporales. Es un comentario que le viene muy bien a la obra de José Félix Fuenmayor, quien partió hace más de 50 años y aún las nuevas generaciones siguen indagando en su pertinencia, estilo, conexión con otras obras y autores, muchos que no habían nacido cuando el maestro murió. Por eso es necesario estar aquí, atentos, expectantes, ante una nueva visita de José Félix Fuenmayor a la cueva. Hoy, de la mano de dos escritores consagrados, ensayistas y estudiosos de la obra del autor de la novela Cosme. Abramos la puerta del corazón a los escritores Pedro Badrán Padawí y Alvio Martínez Simancas, quien nos presentarán las virtudes de un creador pionero de las letras nacionales. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, es una maravilla realmente estar acá en la cueva, recibir esta invitación. Muchas gracias a los organizadores, a Miguel Iriarte, a todo el equipo que ha trabajado en este maravilloso Carnaval de las Artes, que como dije hace poco, es realmente el evento cultural más importante del Caribe colombiano. Y hoy nos convoca un autor entrañable, un autor definitivo, que es definitivo y que sin embargo vale la pena seguir redescubriendo. José Félix Fuenmayor. Inicialmente yo quisiera hablar un poco sobre el origen de este libro, publicado por Random House, que compila la obra narrativa de José Félix Fuenmayor. En algún momento del año 2020, el editor de Random House, Sebastián Estrada, me propuso o conversábamos acerca de la posibilidad de reeditar la obra de José Félix Fuenmayor. Y comenzamos a trabajar en eso un poco, yo de una manera muy escéptica, porque a veces las consideraciones comerciales dentro del mercado editorial son fundamentales. Sin embargo, avanzamos y debo decir que pudimos reunir la obra narrativa de José Félix Fuenmayor. Y para mí es un suceso importante que se haya reunido en este volumen la novela Cosme, el relato Una triste aventura de 14 sabios y la colección de cuentos La muerte en la calle. Entonces, en ese momento me propusieron hacer un prólogo sobre la obra de José Félix Fuenmayor. Curiosamente yo me estaba mudando en esa época y tenía todos mis libros en unas cajas. Y entonces me tocó desempacar esos libros, indagar un poco más sobre José Félix Fuenmayor. Y así pude describir el prólogo, donde básicamente digo que José Félix Fuenmayor, ese uno de los precursores de la gran novela latinoamericana, el fundador de la ciencia ficción en Colombia y sin duda el gran renovador del cuento nacional. Pero está conmigo Alvio Martínez, que ha escrito un texto maravilloso, una biografía extraordinaria en la que yo me he basado para escribir el prólogo, que es José Félix Fuenmayor entre la tradición y la vanguardia. Un libro excepcional, una investigación extraordinaria publicada por el Observatorio del Caribe Colombiano. Y yo quisiera que Alvio nos contara un poco sobre la vida, pues sí, por supuesto también sobre la obra de José Félix Fuenmayor. Empecemos por la familia de José Félix Fuenmayor, por su participación en la guerra de los mil días y cómo vivió en una barranquilla de los años 20. ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron la vida de este gran escritor? Bueno, al igual me uno a los agradecimientos de Pedro a la cueva, a Miguel Iriarte, al equipo que preside todo este maravilloso evento y todas las actividades en las que nos ha tocado participar de manera especial en este evento donde vamos a hablar sobre la vida y obra de José Félix y de la edición que de manera extraordinaria Pedro ha sacado adelante, un reconocimiento bien válido. Entonces vamos por el principio. Con José Félix nos une una estrecha, no solo amistad, aquí hay una relación casi que filial, paternal, por cuanto él nos ha dado la posibilidad de explicar a los públicos sobre los que tenemos o en los que tenemos acceso, pero de manera especial a los jóvenes, va dirigido a los jóvenes, sin que excluya a mis amigos que no son tan jóvenes. Bueno, estoy incluido yo, por supuesto. Decía que con José Félix, José Félix viene, es un apellido de origen venezolano, ellos son de Maracaibo, allá tienen conflictos con el gobierno porque además son liberales masones, con el gobierno en ese momento que gobernaba allá en Venezuela, y se tienen que desplazar a Colombia. Y sus ideas liberales, sus ideas mazónicas, permanecen con ellos, es más, se convierten en avalides aquí de un cambio, por cuanto viene el conflicto conservadores-liberales, que ha sido tradicional, conservadores además muy religiosos, entonces es un conflicto permanente, pero que ellos saben sortear, pero que finalmente se van hacia la guerra de los mil días, principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, y este conflicto de la guerra de los mil días va a marcar a José Félix. Él tiene 14 años, es un estafeta, su tío de nombre José Félix, también muy comprometido con las ideas liberales y con la masonería de la época, lo mete en el conflicto, repito, con 14 años, él funciona como estafeta, lleva y trae información, pero eso no lo exime de que también sea objeto de persecución por el gobierno de la época, y entonces lo van a encarcelar, pero con 10, 14 años, pues hay algo que funciona allí y lo sacan después de una reprimenda que le hacen. Entonces, ese es el origen de esta familia, no hemos avanzado mucho, pero sí tenemos contacto con los genealogistas, a ver hasta dónde este proceso de los puestos mayores va a culminar. Aquí en Barranquilla, el viejo José Félix, voy a decir el viejo ultra viejo, el abuelo, el abuelo es el que hace el mercado público de acá, y ellos van a ejercer una enorme influencia sobre la sociedad aquí barranquillera. Sus publicaciones con un muchacho, siendo un muchacho de 14 años, que va a oscilar entre 14 y los 18 años, se van a ver reflejados, repito, marcado por el tema de la violencia, de la guerra de los mil días, en que él se vuelve un anti, anti-belicista, es decir, es la conformación de un humanista que se va a oponer a toda clase de guerra, él está marcado por las guerras en ese momento, entonces, este José Félix va a reflejar eso en su literatura, ya lo vamos a ver en su poemario, aún ya con Pedro nos propusimos que vamos, y la familia de José Félix aquí presente, en que vamos a rescatar los poemas, los poemarios. Pero es que los poemarios van estrechamente ligados a un periodismo seminal, cuando digo seminal fue el que empezó, donde empezaron los muchachos, con el que empezaron. Entonces, este periodismo seminal... Perdóname, te interrumpo, hay que recordar que también el padre de Fuenmayor publicaba ya una especie de almanaque Bristol, y que por parte de la madre, él tenía vínculos con Julio Palacio, que también fue editor y fundador de un periódico que se llama Rigoleto. Entonces, esa relación marcó a José Félix en sus primeros inicios de carácter periodístico. Sí, correcto. El periodismo en ese entonces era una droga alucinante, en el que bebía todo el mundo, pero los jóvenes se sentían estrechamente ligados a ella, porque pues, su nombre en letras de molde aparece, y también determina el rumbo que van a tomar. En mis investigaciones que culminaron con este libro, yo alcancé... Este libro es único, único en su género. Cuando digo único, que lo hice para mí. Pero hoy día... Pero hoy día me doy cuenta que soy egoísta si lo sigo guardando para mí. Este libro debe conocerlo todo el mundo, porque es la recompilación o compilación que yo hice de el periódico El Reporte. El reporte lo hace José Félix, Luis Ricardo, que es su hermano, Joaquín y Pedro R. de Castro. Entonces, ya de aquí, haciendo uso artesanal, vamos a pasar a ver cómo lo... Porque aquí aparecen muchos de los poemas, muchos de los poemas, que él posteriormente iría a compilar en Museo del Trópico, que es un poemario. Es una actitud febril que me dio a mí en no sé cuánto, en qué año fue, eso hace mucho rato, que finalmente culminaría, bueno, primero con... primero con esta otra compilación que hice, pero que tampoco me quedé allí, sino que terminó aquí, en este libro, en el que hacía alusión Pedro, que es José Félix, fue mayor entre la tradición y la vanguardia. Todos estos libros no tienen difusión amplia. Ah, bueno, este sí lo montó el Observatorio del Caribe en la página, eso sí vamos a ver cómo a través de la página de la cueva lo podemos difundir para que ustedes lo puedan consultar. Es decir, esto yo cedí, digamos así, entre comillas, mis derechos de autor, y dije, no, la gente tiene que conocer quién era este personaje. Ahora, su salida, su conocimiento al público, por parte del Observatorio, no fue nada fortuito tampoco. En una ocasión, hace 12 años atrás, estaba de director, doña Beatriz Fechara, y estaba como director académico, doctor Antonio Hernández Camarra. Entonces, no sé por qué yo terminé en una reunión donde ellos me dijeron, Alvio, ¿qué te parece si para la Feria del Libro de este año, 2011, traemos a García Márquez? Y les dije, no, no me parece bien, porque traer a García Márquez aquí equivale a un presupuesto similar al de la Feria del Libro. Entonces, hagamos una cosa, vamos a traer a su padre literario. Ellos se sorprendieron con esta apreciación que yo les dije, y me preguntaron, pero ¿quién es el padre literario? No lo conocemos. Y sí señor, aquí está, José Félix. Hagamos todo el esfuerzo para hacerlo, el observatorio le mete las fichas, etcétera, yo cedo mis derechos. Ellos lo publicaron, publicaron este libro, publicaron, bueno, y lo montaron en la página, no me consultaron, pero bueno, yo por fortuna, bueno, llegó a llegar Joaquín Rojano de la OZ, el escritor, insignia e investigadora. Siéntate, Juego, con mucho cariño. Ah, llegó Cata también. Amigos que he convocado para esta reunión. Bueno, entonces, en 2011, repito, fue publicado este libro, y es al que hace alusión, Pedro, cuando dice, me acordé de Alvio, vamos a ver qué fue lo que dijo, y otra vez se puso a leerlo, y ahí está. Hay una cosa a propósito de esto, de la influencia de Fuenmayor en los escritores del grupo de Barranquilla, que Ernesto Volkening, un crítico barranquillero, señala de una manera muy especial, y dice en la revista ECO, todos salimos del gabán de Gogol, dijo Dostoyevsky, al pronunciar su oración fúnebre en honor al autor de las almas muertas, y no se concibe un homenaje póstumo más caballeresco que el reconocimiento de una influencia, un lazo de vasallaje, una gratitud contraída. De igual manera, no pocos de los prosistas colombianos de la costa, Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio entre ellos, podrían decir sin ninguna mengua de su propio mérito, y que yo sepa, lo han dicho más de una vez, cuánto le deben a José Félix Fuenmayor el gran viejo barranquillero, autor de los magistrales cuentos reunidos bajo el título La muerte en la calle, 1967. De manera que cuando tú hablas de José Félix Fuenmayor como el padre literario de García Márquez, es muy acertada tu opinión y la ratifica, pues el texto de Ernesto Volkening aparecido en 1970. Pero bueno, resumiendo, Fuenmayor participó en esta carrera periodística, en estos periódicos, los que tú has compilado, tales como el reporter, guante blanco, el quijote y el morrongo, de muy corta duración, pero, y de inspiración mazónica, hay que decir que algunos fueron de inspiración mazónica. Pero quizás la gran tarea periodística, la gran obra periodística de Fuenmayor, se desarrolla ese en el periódico liberal, el liberal, que era un proyecto de Carlos R. Estrepo. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese proyecto y de cómo influyó la unión republicana de Carlos R. Estrepo en el pensamiento de José Félix Fuenmayor y en la actividad? Sí, correcto. El liberal, el proyecto político nacional de Carlos R. Estrepo, implicaba editar, editar por regiones, entonces Barranquilla, asume la tarea de editar el liberal de Barranquilla, al igual que en Bogotá o en otras ciudades, aquellos que se consideraban liberales, casi diría que radicales, asumen esa tarea porque, de todas maneras, vivíamos un periodo en que se ha denominado la hegemonía conservadora. Bueno, hoy día se revisan algunos temas, algunos textos, algunas cosas, pero el proyecto, lo que pretendía era devolverle el poder político a los liberales en ese momento y Carlos R. Estrepo, antioqueño, asume la tarea nacional, aspirante a, por supuesto, a la presidencia. El proyecto empezó a funcionar muy bien, pero después no cuajó. Pero tenemos aquí la deuda de gratitud con José Félix, que él asume en 1910, la dirección del periódico El Liberal, no lo he revisado, ¿para qué? No les voy a decir que sí, no he revisado eso, pero ya era una posición política más definida de él en cuanto tenía que ver con su participación como activista político. Es decir, él también se consagra, decide que ese es su proyecto de por vida y lo va a asumir con prontitud. Lamentablemente, este proyecto decae, fracasa, no se puede realizar como tal y las cosas quedan así en el aire, para él incluso, es cuando ya posteriormente decide vaciarse en los libros que sacan, en el 27 y en el 28, que son Cosme y una triste aventura de 14 sabios. Así, quedó en el aire. Pero bueno, para fortuna de la literatura, yo diría, aunque después José Félix vuelve a la actividad política y él es diputado de la Asamblea del Atlántico por el Partido Liberal, tengo entendido, y contralor departamental, de manera que tuvo una participación dentro de la política del departamento. Eso es muy interesante. Pero bueno, después de haber publicado ese poemario Musa del Trópico de 1910, se tiene referencia de una publicación en la revista Voces, donde en 1917 aparece también un poema de José Félix, Fuenmayor, que fue la única publicación de José Félix en la revista que dirigía el sabio catalán. está completamente estudiado y es la única publicación de José Félix Fuenmayor. Habría que esperar diez años para que se presentara la novela Cosme y luego un año después Una triste aventura de 14 sabios. Yo quisiera detenerme un poco en Cosme porque es una novela de carácter vanguardista y esto no lo digo yo, lo dice un crítico de los quilates de Ángel Rama que señala a José Félix Fuenmayor como uno de esos escritores raros en los términos de Rubén Darío pero que crearon la vanguardia en los años 20 al lado de escritores como el ecuatoriano Pablo Palacio que tiene una novela extraordinaria que se llama Un hombre muerto a puntapiés Roberto Arl el argentino y por supuesto Gilberto Owen un novelista mexicano que publicó y que estuvo muy vinculado a Colombia que publicó también un texto que se llama Novela como nube y entre nosotros por supuesto José Félix Fuenmayor pero también el poemario Suenan timbres de Luis Vidales y las crónicas de Luis Tejada sin embargo pues Ángel Rama le concede a Fuenmayor digamos esa incursión dentro de la vanguardia latinoamericana así no haya sido reconocida durante muchos años dentro de los manuales de la literatura colombiana es muy interesante eso porque de todas maneras la vanguardia representa la exploración de otras parcelas de la realidad y de la sensibilidad porque justamente en esa época de los años 20 la novela latinoamericana parecía haber encontrado como sus símbolos y sus medios de expresión no podemos descuidar que en esa época es cuando se publica La vorágine Doña Bárbara y Don Segundo Sombra novelas de carácter telúrico que sin embargo pues son esenciales dentro de la literatura latinoamericana pero al margen de eso hay una exploración distinta por parte de Fuenmayor y por parte de los escritores que he mencionado y allí se inscribe pues esa vanguardia de la cual José Félix Fuenmayor es uno de los representantes La novela Cosme es un poco el anticipo de la novela carnavalizada donde pues emerge una de las preocupaciones de José Félix Fuenmayor que es la oposición entre cultura letrada y cultura popular una de las cosas muy interesantes que plantea es que José Félix siempre estuvo muy preocupado por la educación y de pronto ahora vamos a hablar un poco de eso por la manera como se educaba a los jóvenes en Colombia pero quisiera leer antes de darte la palabra Alvio un breve una breve consideración de Raymond Williams el gran colombianista norteamericano que habla de esta manera de Cosme es decir avala pues la apuesta de Fuenmayor en esta novela dice Raymond Williams la originalidad de Cosme debe buscarse en los distintos elementos ausentes de la obra no se presenta un héroe tradicional en una nación en la que todos los protagonistas masculinos habían sido héroes tampoco aparece el lenguaje retórico y emotivo usado en gran parte de la narrativa colombiana de la primera mitad del siglo XX que aún sobrellevaba el peso del romanticismo y del modernismo no incluye las abultadas introducciones a los personajes ni las largas descripciones de los escenarios que se encuentran en otras obras el resí está conformado enteramente por el diálogo y la anécdota es decir Cosme representa una ruptura frente a las formas tradicionales de la novela colombiana y ese es uno de los valores de esta novela además de plantear la emergencia del conflicto del protagonista con el capital financiero y eso lo hace una novela enteramente urbana el marco genérico o general digamos así de la novela Cosme es una crítica fuerte al sistema educativo imperante en ese momento es decir Cosme está enmarcado en ese panorama en donde venimos de una de una situación en donde los verdaderos héroes son aquellos que se colocan al frente de la sociedad son superhéroes son los héroes con los que el gran capital empieza a manejar todo el panorama de nuestros países entonces ¿qué es lo que hace José Félix? invierte invierte el cuento no es un superhéroe ¿sí? Cosme ustedes lo han visto es un tonto es un personaje sin mayores ínfulas y con este trata de ridiculizar carnavalizar esa situación que nos venía imperando en el sistema educativo entonces en algunos momentos para la crítica no fue bien recibido pero ¿qué tiene de importancia que José Félix traiga a un personaje que no es ningún héroe nadie es un tonto aquí para para la sociedad para todo y entonces ¿qué importancia tiene este personaje? no tiene ninguna importancia pero la importancia radica en precisamente hacer el inverso el antihéroe el antihéroe aquí que está el profesor Juan Corrojano sabe perfectamente y él nos ha enseñado que el antihéroe es la crítica despiadada que hace un autor para abordar para contrarrestar a la sociedad de los héroes de los héroes que es los personajes bélicos todo lo contrario el antihéroe es antibélicito es pacifista enfrenta una situación desde la literatura válida perfectamente válida frente a la cual nosotros rescatamos la parte humana humana de un personaje cualquiera son nosotros ¿sí? somos antihéroes entonces ese es el el valor intrínseco de este tipo de novelas bueno es muy muy importante sin duda la novela Cosme dentro de la historia de la literatura dentro de la historia de la literatura colombiana además porque José Félix ya está manejando allí elementos digamos novedosos dentro de la técnica como por ejemplo la metaficción porque al final aparece un personaje que es Remolungo que es el que está escribiendo la novela de igual de igual manera lo hace también en una triste aventura de 14 sabios que se ha considerado la primera novela de ciencia ficción en Colombia y se le otorga ese papel a José Félix fue mayor desde muchos estudiosos muchos estudiosos lo consideran así como el fundador de la ciencia ficción en Colombia estamos hablando de una novela aparecida en 1928 una novela disparatada absolutamente es una novela que a veces pierde el centro hay que decirlo pero que sin embargo digamos es una exploración supremamente interesante sobre las posibilidades de la ciencia ficción en la en la literatura ¿no? bueno Alvio ha estudiado bastante el género de la ciencia ficción y ha encontrado algo que yo no planteo aquí en este prólogo porque pues dentro de las lecturas que yo pude rastrear de Fuenmayor está la de Herbert George Wells que es el escritor inglés de la máquina del tiempo al cual se refería a Borges como un Julio Verne científico sin embargo tú has encontrado Alvio unas vecindades entre las digamos el trabajo de Fuenmayor y los textos de Julio Verne yo quisiera que tú profundizaras un poco en eso porque en ese momento Julio Verne era el gran escritor de la época ¿no? y tenía una gran popularidad la novela ahora ahora vas a hablar de eso la novela una triste aventura de 14 sabios yo diría que tiene dos dos motivaciones o dos antecedentes importantes dentro de la vida de Fuenmayor uno la aparición del cometa Halley en 1910 esa fue un eso fue un suceso extraordinario que seguramente marcó a José Félix Fuenmayor y que además en ese momento se estaba creando ya definitivamente el departamento del Atlántico porque Atlántico pertenecía a Bolívar y en segundo lugar la emergencia de o el surgimiento mejor de la aviación en 1927 ustedes saben Charles Lindbergh realiza su mítico vuelo de Nueva York a París y en ese momento pues el aviador era el sujeto romántico del momento Fuenmayor comienza a cuestionar esto y hace su novela una triste aventura de 14 sabios que me parece una novela disparatada loquísima en todo caso muy caribeña porque más allá yo pienso más allá de tus digamos apreciaciones yo pienso que es una solemne mamadera de gallo si, si correcto bravo lo de Pedro la novela de una triste aventura de 14 sabios se va a convertir en mi objeto de estudio inicial o sea no tenía que ver más nada yo venía de trasegar un poco en la exploración de la ciencia ficción de haber sido formado desde muchacho en la temática me gustaba Alvio Alvio además de escritorio de investigación de investigadores físico licenciado en física eso es muy importante para abordar este tema si, correcto cuando yo veo el contenido del libro y los nombres la parte simbiótica los nombres de los sabios yo inmediatamente sin pensarlo dos veces me imaginé un sistema heliocéntrico con cada uno de estos sabios representando una de las constelaciones casi que eso se me vino pero si usted además es el mismo nombre ¿por qué le colocó catorce? y no doce trece once diez catorce sabios por las doce constelaciones más el sol y la tierra o sea yo lo vi claro desde un comienzo tan pronto abordé la lectura dije pero ¿qué quiere decir con eso? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere representar? ¿por qué se mete con esta parte semiótica de buscarle interpretación? pues él quería además de rendir un culto digamos así a la sabiduría al conocimiento quería también mostrar las fortalezas y las debilidades del ser humano cada sabio representa un conflicto ante el mundo ¿sí? empezando porque los coloca viejos nuevamente el tema de los antihéroes son unos viejitos aquí que se montan en una avioneta lo que dice Pedro se montan en una avioneta y divagan sobre diversos aspectos y cada uno de acuerdo con la formación que tiene dice mire de acuerdo con mis conocimientos científicos le voy a dar la interpretación aquí de lo que está sucediendo y enseguida se suelta de eso ahora vino posterior un gusto un apego de parte mío hacia los temas que plantea Verde Julio Verde entonces encontré similitud incluso en los catarsos sabios hay un párrafo que reproduce reproduce una parte de la novela Héctor Servadac de Julio Verde que es viaje por el espacio extraterrestre él inspirado un poco en lo que dice Pedro del paso del cometa Halley por la tierra y ese día la ciudad no durmió Barranquilla estuvo a la expectativa ojo pelado todo el mundo porque según eso ese día se iba a acabar el mundo eso sucedió en el mes de mayo del año 1910 se iba a acabar el mundo todo el mundo en las calles de Barranquilla esperando que se acabara el mundo hasta aquí llegamos es el paso del cometa Halley por la tierra se iluminó todo es bonito esa parte ojalá pudiéramos averiguar un poco más pero está registrado en el periódico liberal lo encontré el paso del cometa Halley en la ciudad de Barranquilla la gente no durmió esas son sus palabras eso comparado con el libro de Héctor Servadac publicado en 1888 me va a dar una idea hasta donde fue la influencia que ejerció Verde en José Félix en el José Félix de esa época tiene 25 años para inspirarse posteriormente en el tema de los 14 sabios pero es que hay otro hecho antes mucho más importante digo yo que era su preocupación por los jóvenes en la guerra de los mil días en la guerra de los mil días cerraron todos los colegios no había colegios y los jóvenes como él inquietos y todo este el hermano se dice bueno pero ahora que hacemos no tenemos colegios vamos a construir nuestro propio colegio y se reunían en un sitio especial bien sea en la casa de uno o en un parque y le decían a uno de los sabios de la ciudad podría ser un experto en matemáticas o un abogado o un conocedor de determinada rama de la ciencia y le decían mire señor ayúdenos nosotros somos un grupo de jóvenes que queremos aprender no hay colegio no hay nada sea nuestro profesor entonces buscaron el que fue profesor de geometría el otro que fue con conocimientos diferentes pero construyeron su propio colegio yo quiero destacar esta parte porque es a la que él efectivamente se va a referir cuando cuando construye este tipo de literatura dirigida dirigida a los jóvenes en esa parte quiero ser muy enfático porque no es una literatura hacia cualquier sector no son los jóvenes los que me interesan decía para sí por eso convoca a su hermano y al otro a que le ayuden le ayuden en ese momento el internet de la época era lo que ellos pudieran hacer en una imprenta manual por eso los periódicos seminales esa era esa era la manera de comunicarse esa fue su forma como lograron superar las dificultades de cómo enseñar algo cómo difundir algo cómo expresar un conocimiento fue a través de los periódicos eran unas hojas unas hojas eso no han pasado de cuatro o cinco seis páginas y que yo me tomé el trabajo de compilar por lo menos en alguno de ellos que es el reporte es la relación entonces con Verne que me pedía Pedro parte de que Verne si plantea el tema en alguna de sus obras por ejemplo dos años de vacaciones si ustedes la han leído es el viaje que hacen quince muchachos metidos en un barco el barco lo sueltan se suelta o no tiene tripulación indicada apenas dos creo que es el piloto de la nave y el guía a estos quince muchachos mar adentro llegan a una isla y les toca sobrevivir durante dos años pero se llama dos años dos años de vacaciones como hacen estos muchachos auto auto si van a a a vivir dos años fuera de su familia en los a isla y los mayores los muchachos digamos que estén en los últimos cursos de hoy van a tomar a los menores van a ser disculpe van a ser sus maestros si ese es dos años de vacaciones tiene otro también se llama escuela de rovizones escuela de rovizones es como supervive un muchacho en el mar por supuesto que él no los pone no los pone a sufrir pero pero él lo que quiere es que se auto sostenga en sus conocimientos esa es como la idea este tipo de literatura que viene de rovizón cruzó es a mi juicio lo que va a influir para que él diga mire vamos a a construir nuestras escuelas por eso en 1900 antes en la guerra y durante la guerra ellos se autosostienen en sus conocimientos es con base en lo que saben los mayores Pedro si pero digamos que tú en tu trabajo sobre Fuenmayor sobre todo porque el crítico Campos Ricardo Burgos que le concede a Fuenmayor la inaugura el que dice que José Félix fue en mayor inaugura el campo de la ciencia ficción nacional cuando publica una triste aventura de 14 sabios sin embargo y yo comparto esta opinión contigo pues Burgos sostiene que el relato se malogra por no ceñirse a la imaginación razonada y es ciencia ficción toscamente manejada ¿tú qué piensas de eso Alvio? totalmente en desacuerdo totalmente en desacuerdo claro totalmente en desacuerdo porque para mí José Félix maneja una fineza un gusto una exquisitez y su mensaje dirigido a los jóvenes lo alcanza yo creo que ahora en esa época no era fácil la publicación hoy día internet bueno montamos en la página una cosa y listo la conocen en el resto del mundo ¿qué pueden hacer unos cuantos periódicos que sacaban aquí en Barranquilla además que no salían de Barranquilla ¿qué podían hacer por los jóvenes? era nada poco por fortuna el destino querido que Pedro y yo estemos aquí frente a ustedes para poder contarle todas estas ahora este trabajo ese trabajo tengo que agradecer también a Pedro el nombre de usted diría yo no a Alvio que me ha servido para escribir este prólogo rápido que escribí sobre la obra de Fuenmayor y ahora no hemos hablado de los cuentos que quizás a Fuenmayor se le conoce más por sus cuentos por los cuentos de la muerte en la calle pero sin duda este libro La muerte en la calle es un libro que marca la cuentística y la narrativa colombiana es decir aquí están por lo menos un par de los mejores cuentos que se han escrito en la literatura colombiana yo tengo una gran deuda con Fuenmayor y con Fuenmayor a mí me pasan cosas extrañas una de ellas es que creo que fue uno de los primeros autores que yo pude leer antes de Rulfo estuvo Fuenmayor y hace poquito me ocurrió algo que pues yo diría como retomando la frase de Borges algo que no se rige por la palabra zar algo que no se nombra con la palabra zar rige estas cosas justamente en Semana Santa el día 7 de abril sin acordarme de esto tomé el libro de Fuenmayor y me puse a leerlo de nuevo porque me gusta releer a Fuenmayor y justamente el 7 de abril creo que era jueves o viernes santo es el día del nacimiento de Fuenmayor entonces yo sentía de alguna manera que Fuenmayor me estaba hablando en ese día de su cumpleaños es que espérate un momentito Pedro que tú dices una cosa bien interesante lo dije al principio Fuenmayor es un hombre trascendental mágico diría yo mago brujo son palabras fuertes pero suceden eso eso que dice yo también yo había abandonado bueno no abandonado hice el trabajo Fuenmayor hace 12 años atrás fue publicado este libro fue llevado a la feria entonces por otras ocupaciones ya Fuenmayor quedó allí quedó este año aparece la publicación con el mensaje que Pedro sintetizó y bueno me pareció bien sin mayor trascendencia pero justo como un mes después entra la llamada de Miguel Iriarte Alvio vente para la cueva ¿qué pasó? no quiero que hable sobre Fuenmayor con Pedro yo estaba sorprendido pero fíjense como entra a funcionar él yo dije ya pues mayor listo Pedro ¿por qué estamos aquí? bueno primero para comentarles a ustedes todas estas historias pero en segundo lugar porque de pronto a Pedro alguien a Miguel hombre pero entonces ahora sigamos con los poemarios hombre si el poemario puso el tráfico y lo que de ella se deriva y entonces anoche aparece él sí porque veníamos entre otras cosas para que nos autorizaran aparece él sí ya ella hará las consultas familiares hasta hasta lograr la autorización lo más probable es que hablando con Miguel saquemos ese ese poemario esos poemarios acá ya no no será una edición comercial de pronto con las dimensiones estas pero logramos rescatar o lograremos rescatar el poemario y lo que esto conlleva sobre Musa del Tráfico y la parte de diversos poemas pero además hay una cosa Alvio que pronto pues no es decir Alvio y yo fuimos vecinos en Bogotá y por lo menos tuvimos un par de caminatas desde el barrio La Macarena hasta el centro de Bogotá justamente hablando de Fuenmayor eso es algo maravilloso yo lo recuerdo y siempre lo tengo en la memoria porque pues en ese momento tú estabas investigando sobre la ciencia ficción y yo me acuerdo que te recomendé y estudiamos el cuento de Voltaire Micromegas que no y curiosamente no lo reseñan dentro de la literatura de ciencia ficción sino dentro de la literatura de viaje porque si hay un espíritu volteriano en Fuenmayor un estilo digamos irónico supremamente desestabilizador en la novela Cosme en una triste aventura de 14 sabios y en los cuentos es que los cuentos de Fuenmayor instalan un discurso popular un discurso de la primera persona frente al discurso letrado esa es una de las preocupaciones del viejo Fuenmayor es decir como rastrear lo popular como rastrear la oralidad además dentro de la literatura y como hacer de eso buena literatura y eso está muy claro por lo menos en la muerte en la calle con el doctor afuera en la maca son cuentos excelentes entonces es una maravilla estar aquí recordando al viejo José Félix Fuenmayor yo les recomiendo la lectura y sobre todo porque es uno de esos autores inagotables es decir yo creo que todavía hay mucho que estudiar que aprender del viejo Fuenmayor vamos a Pedro a ver si nos regalan diez minutos y mostramos algo de un video donde yo compilé algunas fotos es es una son imágenes fijas de fotografía será posible yo le había enviado la presentación si es posible para mirar las imágenes ahí únicamente está en la portada de los dos libros si es posible a ver que nos dicen los productores si se puede pues si no bueno a ver profesor Rojano usted tiene deseo de hacer un pequeño comentario sobre el tema de los antihéroes que siempre me ha gustado muchas gracias al vio años años que quería tener este saludo Pedro yo me acuerdo de usted qué gusto saludarte Pedro no si es una cuestión importante encontrarme aquí en Barranquilla con ustedes soy de Ponedel Atlántico y vivo en Barranquilla viví todo mucho tiempo porque fueron 54 años educando en los colegios a mucha gente 54 años de trabajo pedagógico y entonces me encanta esto de lo de Cosme porque en él pude encontrar al leerlo y con lo que al vio hablamos en Montería porque al vio tiene una magia bien interesante en tanto que en el cerro de Colosina de de su bella nació en el cerro de Colosina allá en el pueblo San Carlos de Montería pueblo adorado pueblo querido por mí bueno entonces con los 54 años de vida docente entre muchachos y muchachas todo el tiempo colegio salesiano San Roque colegio Colón colegio eucarístico colegio en las nieves de Santa Teresita universidad y todo ahí es donde yo palpé y amé esa visión de de José Félix con su novela Cosme Cosme porque esa inclinación pedagógica y lo que está el profesor Pedro Badrán que quiero leer su su prólogo nuevamente otra nuevamente quiero decir porque he estado en la oralidad hasta ahorita entonces yo encontré en en todos mis muchachos de la vida todas las chicas ese sentido de lo que es ser antihéroe y y de esa manera fue mi pedagogía todo el tiempo o sea nosotros alumbrar el conocimiento con la humildad que tiene que tener el conocimiento porque el conocimiento no puede ser ampuloso ni así como que uno llega a una universidad y le dicen cosas teóricas y que uno cuando va a su casa dice esto para qué entonces es eso no la situación del antihéroe como tal porque de hecho si en toda la literatura que uno ha leído y ustedes me perdonan pero soy un lector que soy ávido lector entonces encuentro eso a alvio le traje porque él estuvo en la presentación de mi novela pareja de leones que al fin me atreví a escribir porque tenía 54 años de estar siendo pues pedagogo como tal y quería ser escritor desde muy niño y ya en esta edad en que uno pues no es que lo manden a calificar servicio ni nada sino que entonces me pongo a escribir pareja de leones tú estuviste en la presentación pero te vi que te fuiste porque estabas muy ocupado que no sé si al fin tuviste el libro o no y allí en pareja de leones que son dos muchachos africanos están los antihéroes o sea cómo cómo es y he leído he leído todo lo que tú has escrito sobre eso muchas gracias Juaco bueno queremos Pedro que esta disertación que hemos tenido hoy no 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 quede como nuestra simple visita o la visita de Juan Mayor sino que queremos cimentar ya de pronto basado un poco en la parte académica y como una propuesta para la cueva que ya la formalizaremos después quede como una cátedra ojalá bueno no llevará las formalidades académicas pero con Pedro hemos conversado la posibilidad de que sea la cátedra Juan Mayor dirigida a jóvenes jóvenes estudiantes del bachillerato y para quien desee en términos generales la Pedro es lo que queremos bueno Alvio claro que sí y para el próximo año vamos a ver si organizamos ese congreso de ciencia ficción donde seguramente Juan Mayor ocupará un lugar importante bueno no sé si hay alguna otra pregunta sino a ver una última pregunta ¿qué sitio de Barranquilla? pues yo no conozco casi la ciudad ya conversaremos con Miguel o las personas indicadas pero si nos gustaría incluso que este sea un sitio permanente de formación de la cátedra fue mayor mi abuelo a los 16 años prestó se me integró a la guerra de los mil días tenía 16 años en ese tiempo entraban hasta niños de 12 años y con el tiempo fueron calificados como le dieron su diploma mi abuelo como casi general dirigió un poco el dinero era de Palmar de Varela estuvo en la guerra en ese tiempo estuvo peleando al lado de los liberales por el lado de Baranoa o Tubará y me contaba que las balas cuando yo vía las balas eran de cartón y cuando yo vía se deshacían y vio cuando un amigo de él que estaba en la pelea también fue atravesado una bala en una nalga eso es lo que puedo decir y de ahí viene la batalla de flores del carnaval que bueno que bueno a ver otra 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 pregunta por acá el señor que preguntó como se llama Portacio como Ilio Portacio Fontalbo pero tu abuelo era cubano gracias mi nombre es Carlos Herrera del Gans soy escritor periodista y abogado uno comienza a escudriñar lo que se ha escrito sobre Gabo y la mayoría de escritores críticos siempre nos enfilan de que Gabo tuvo la influencia de Virginia Ward de Fauner de Hemingway pero donde encuentra uno cuando ustedes dicen que José Félix fue el padre literario de García Márquez donde uno enfoca los escritos la influencia de Gabo con Félix José Félix bueno hay declaraciones de Gabo sobre la gran influencia de Fuen Mayor sobre su obra es decir yo creo que por ejemplo las publicaciones de algunos cuentos de Fuen Mayor en la revista crónica fueron importantes en la formación y en la en el perfilamiento de el estilo por lo menos el manejo de la primera persona en Gabo hay una anécdota hay varias anécdotas sobre esa influencia que de pronto se ha marcado mucho más la del sabio catalán pero evidentemente la de José Félix fue decisiva una de ellas es que según entiendo cuando García Márquez estuvo por acá por la cueva y vio la fotografía de José Félix Fuen Mayor aquí en este sitio lo señaló con un incipiente Alzheimer que ya manejaba García Márquez y dijo papá entonces pues no es sencillo que García Márquez haya llamado papá a José Félix yo no cité aquí el prólogo que tiene Gabo sobre los cuentos de Fuen Mayor publicados en Alfaguara pero allí también le hace un reconocimiento Gabo a la influencia de Fuen Mayor y hay otra anécdota una discusión que tuvieron que esa me la contó Paul Brito pues y yo le creo García Márquez cuestiona uno de los cuentos de Fuen Mayor porque dice que el personaje está muerto entonces ¿quién está narrando? y Fuen Mayor le dice pues está narrando después de muerto y eso es muy importante dentro de la tradición y dentro de la formación de Fuen Mayor sí además en textos textos costeños aparece una columna de las de esa de la jirafa donde él también se refiere a José Félix con toda la propiedad del caso y le hace ese reconocimiento de todas maneras hay pruebas así de lo que ha sucedido y después cuando ya uno se mete en el tema de Gabo encuentra casos como este que narra Pedro es una es una influencia si bien no es explícita así digamos pero pero profundiza mucho y lo deja uno muy convencido de que efectivamente allí se da ese ese fenómeno y ¿qué más Pedro? ya terminamos bueno muchas gracias a ustedes por esta invitación muy feliz de estar acá muchas gracias y bueno la invitación es para adquirir el libro de José Félix y también el mío que está ahí en la en la en la puerta de la cueva claro que sí no podemos cerrar esta sesión y perdonen que me atravieses sin hacer entrega del recuerdo y la participación del carnaval internacional de las artes así que les invito a pasar aquí para que nos quede este momento y yo me permito con todo respeto un saludo